En Venezuela, 9.51 minutos, establecemos este presente contacto en directo con información en vivo, importante, relevante para nuestra república. En este momento, el presidente de la república de Cuba, Miguel Díaz Canel, llega a Venezuela y es recibido por el vicepresidente ejecutivo de la república, Tarek El Aizami. Marbeli Fernández se encuentra en el lugar, en el aeropuerto internacional de Maiketí a Simón Bolívar y de inmediato la conectamos para que nos cuente todos los detalles. Marbelis, ¿qué tal? Feliz mañana. En este momento, el presidente del consejo de Estado y de ministros de la república de Cuba, Miguel Díaz Canel, arriba al aeropuerto internacional Simón Bolívar, en su primera visita de Estado que realiza a la república bolivariana de Venezuela. Recordemos que es una visita enmarcada en la fraternidad y el apoyo al presidente reelecto Nicolás Maduro Moros. Esto como una forma de ratificar la hermandad entre Venezuela y el hermano pueblo de Cuba. Él ha sido recibido por el vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de Venezuela, Tarek El Aizami. Damos la bienvenida al excelentísimo señor Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de los consejos de Estado y de ministros de la república de Cuba. Atención, presidente. En este momento, el presidente de los consejos de Estado y ministros realiza su paso por el callejón de honor constituido por cadetes de la armada bolivariana, en compañía de su señora esposa y el vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de Venezuela. Recordemos que el presidente Miguel Díaz Canel fue electo el pasado 19 de abril del presente año con 603 votos a favor por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es el primer líder cubano nacido después de la revolución en alcanzar el puesto de presidente del consejo de Estado. En diferentes oportunidades ha reiterado la importancia de defender el poder popular para impulsar el desarrollo de esta nación. Ahora compartimos con ustedes palabras del presidente Miguel Díaz Canel. La humana tierra latinoamericana y caribeña, cuna del libertador y también cuna del comandante Chávez. Lo hacemos en este momento trayendo un mensaje fraterno y solidario del general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, y del pueblo cubano para el pueblo y gobierno bolivariano y venezolano, para el presidente Nicolás Maduro y también para la Unión Cívico-Militar de Venezuela. Con todo el reconocimiento y la felicitación por el éxito contundente alcanzado como victoria en las elecciones del pasado 20 de mayo. Muy contentos de estar en Venezuela y un viva por la revolución bolivariana y un viva también por el presidente Maduro. El presidente de la República de Cuba, quien daba su mensaje de solidaridad desde el hermano pueblo de Cuba, en reconocimiento y felicitaciones al presidente reelecto Nicolás Maduro. Luego de este lugar se dirigen hasta el Panteón Nacional, donde realizarán otros actos protocolares. Nosotros desde este lugar retornamos nuevamente con ustedes al estudio.